Amiga si tú quieres ver tus ollas de acero inoxidable y tus lavaplatos de acero inoxidable con brillo espejo bueno este vídeo es para ti y si tú utilizas esos jabones en crema también te voy a regalar un truquito para que no haya despilfarro de jabón y te dure esta vida y la otra y en caso de que no tengas el producto de dólar city también te voy a regalar un truquito para que también le puedas dar brillo espejo a tus ollas y a tu lavaplato es un truquito fácil rápido pero eso sí como nos gusta barato pero efectivo aprovecho para darte la bienvenida a mi canal de youtube dulce y natural me presento mi nombre es sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa anímate ahí ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo darle un brillo espejo a tus ollas de acero inoxidable y a tu lavaplato de acero inoxidable también venden y rueda vídeo Amiga si te contara que está haciendo un calor aquí en Barranquilla que si fuera por el calor yo estuviera ya en mi cuarto con aire acondicionado amiga pero la casa es de nosotras si no no la limpiamos nadie va a venir a hacerlo amiga con la mejor actitud cuando vayas a limpiar tu casa por musiquita cuando uno pone musiquita amiga el tiempo se pasa volando amiga pero como te dije está haciendo un señor calor que yo creo que este termo yo lo lleno hasta tres y cuatro veces en el día ya tiene hielo y le voy a echar agua fría para que el hielo dure mucho más tiempo si tú quieres saber dónde conseguí este termo aquí abajito y aquí en la pantalla va a aparecer el contacto de amazone cartagena recomendado a ojo cerrado este termo me ha salido espectacular bueno amigas y seguimos ya preparé mi termo porque no puede faltar el agüita fría y este es el producto que conseguí en el dólar city de pronto y hay muchas amigas que lo conocen pero yo no lo conocía había unas señoras que estaban hablando de este producto y les pregunté que qué tal era ellas me dijeron que era maravilloso y mira todo lo que limpia acero inoxidable plata aluminio cobre ya ahorita les muestro donde dice cobre es un desengrasante amiga y este jabón huele súper rico me costó seis mil pesos colombianos y trae 550 gramos ahí están todas las indicaciones y si puedes darte cuenta y dice hacer inoxidable plata cobre aluminio no amiga este es un productazo y si tú utilizas este tipo de jabones para lavar tus platos mira cuando este tipo de jabón es así de cremoso ese jabón se te va a acabar rápido ahora te voy a mostrar cómo lo puedes convertir para que este jabón te dure bastante procura que no quede lleno de agua porque cuando lo dejamos lleno de agua mira cómo se va desmoronando el jabón nunca permitas esto que quede lleno de agua y encima le coloques la esponja porque la esponja mojada hace que ese jabón se vaya ablandando y cuando tú la pases se va a venir más jabón de lo que tú estás necesitando esto no lo puedes hacer y ahora te voy a mostrar qué debemos hacer para que este jabón te dure mucho más tiempo esta es la forma como debes colocarlo para que te dure más tiempo mira déjalo así para que se escurra puedes colocarlo en una ventana para que se seque si este jabón se va endureciendo te va a durar mucho más tiempo a este jabón mira olvídate de la tapa porque a medida que él se vaya secando te va a durar dos y tres veces más pero eso sí cerciórate de que quede sequecito siempre colócalo en posición como si se estuviera escurriendo ahora te voy a mostrar que este jabón tú lo puedes convertir en jabón líquido ahí eché dos cucharadas de este jabón y aquí dejé pasar como unas tres horas ya se disolvió todo el jabón bueno las dos cucharadas soperas de jabón y le eché 350 mililitros de agua voy a envasarlo en este dispensador de jabón el jabón era en crema y lo convertimos en jabón líquido para platos no le he agregado nada solamente agua te aseguro que de esta forma líquida te va a rendir mucho más este jabón en crema este plato está sucio de grasa grasa de cerdo y mira mojo la esponjita y yo quiero que veas la espuma que hace este jabón mira limpiecito sin nada de grasa amiga vas a ver todo lo que te vas a ahorrar siguiendo este ticsito aquí estoy enjuagando bien esta esponja para que veas lo efectivo lo bueno que quedó este jabón si tú ves que el jabón líquido se está separando solamente es que lo agites y hagas uso de él mira la espuma que hace este jabón y si tú quieres utilizarlo de esta manera líquida te recomiendo que ahí si le coloques la tapa al jabón en crema cuando tú le colocas la tapa ese jabón se va a mantener cremoso suavecito bueno espero que me digas cuál de los dos jabones prefieres utilizar en tu lavaplato el líquido o en crema yo les confieso yo prefiero el líquido que no se te olvide regalarme un dedito arriba y seguimos con las ollas de acero inoxidable y con el otro producto de dólar city quiero que le prestes atención cómo están estas ollas no las voy a lavar todas voy a lavar solamente una parte de las ollas para que veas el estado de la olla y no me vayas a decir oye sol tú cambiaste esa olla aquí tengo el producto de dólar city y si no tienes el producto de dólar city puedes conseguirte jabón de baño en barra y bicarbonato de sodio vamos a comenzar con el jabón de dólar city este jabón es como arenoso es como duro y vamos a pasárselo solamente a esta parte mira a la mitad de la olla y este jabón amigas huele súper rico yo lo dejé destapado y ahora que salí a la cocina la cocina estaba perfumada bueno vamos a enjuagarla para ver qué tal quedó y no se te olvide siempre cuando laves tus ollas de acero inoxidable secarlas para que no se te vayan a manchar con las gotas de agua y este es el truquito en caso de que no tengas el producto de dólar city mira cómo está esta olla como está debanchada y vamos a hacer lo mismo voy a utilizar el jabón de baño y el bicarbonato de sodio en la mitad de la olla ahí mojé la esponja y le voy a echar bastante jabón de baño no te preocupes por el olor a jabón de baño que en caso dado tú puedes echarle vinagre blanco cuando la estés enjuagando y el olor a jabón de baño desaparece vamos a enjuagarla y vamos a ver qué tal quedó la olla lavada con jabón de baño y bicarbonato de sodio yo creo que si se ve la diferencia vamos a secarla ya sabes aunque el agua esté limpia si no secas las ollas las ollas se te manchan y así quedó esta olla esa es la parte que está manchada que no le pase la esponja mira y esta es la parte que si le pase la esponja quiero que me digas se ve o no se ve la diferencia es en la parte que le pase la esponja esta a esta no le pase la esponja mira para que veas que es la misma olla y que si es efectivo el bicarbonato de sodio con jabón de baño en caso que no consigas el producto o el jabón de dólar city como te quedó el ojo brillante verdad ahora te voy a mostrar la olla más grande que fue donde utilizamos el producto de dólar city la esponja la pase acá al frente y de este lado aquí aquí y de este mira donde estoy pasando la mano es donde no pase la esponja voy a darle vuelta a la olla mira ahí le estoy dando la vuelta y esa es la parte que no le pase la esponja y si se ve la diferencia devuelve el vídeo y verás la diferencia aquí no pase la esponja y aquí sí y yo les digo tal vez no se note mucho pero este producto es muy bueno y no solamente sirve para el acero inoxidable sino que también sirve para los vidrios así que si ustedes quieren ver cómo lavo la división de vidrio de baño háganmelo saber y como les dije vamos a darle un toque de cariño al lavaplato muchas amigas últimamente me han estado preguntando oye sol que le haces a tu lavaplato que siempre está brillantico bueno amigas yo digo que es la constancia es como darle un toquecito de cariño todos los días hay amiga pero estás haciendo un calor pero un calor para darle un toque de cariño o mejor dicho un brillo espejo a este lavaplato así que manos a la obra y esta esponja me han preguntado mucho por esta esponja amiga esta esponja yo creo que ya tiene dos años no se oxida y reemplaza esas esponjas tradicionales que se oxidaban amiga esta esponja es la maravilla china pero en esponja hay leche bicarbonato de sodio a todo el mesón con jabón de baño el jabón de baño que utilizamos en las ollas y así es como yo le doy brillo al lavaplato esta tarea yo no la hago todos los días pero si la hago semanal pero todos los días procuro pasarle el trapo de microfibra con jabón de baño o con jabón de lavar platos vamos a retirar el jabón con agua limpia es agua limpia leche un churrito de vinagre blanco para que la tarea sea mucho más fácil rápida porque el vinagre blanco nos va a ayudar a cortar rápido el jabón ahí le estoy pasando el trapo de microfibra pero bien mojadito ya luego le doy unas pasadas con el mismo trapo pero bien escurrido bueno amigas mira cómo está esa agua y es momento de cambiarla si seguimos pasando el trapo con esta agua no estamos haciendo nada si no es perdiendo el tiempo le damos una enjuagada al trapito y cambiamos de agua le echamos otro poquito de vinagre blanco para que quede brillantico el mesón de acero inoxidable y este es el trapito que vengo utilizando amiga este trapito la sacó del estadio dólar city con estos trapitos de microfibra vale 10 mil pesos 8 mil pesos no recuerdo el precio trae dos y hay de varios colores yo estoy fascinada enamorada de este trapito de microfibra estos dos colores están hermosos así que tómale pantallazo y ve a buscarlo allá en dólar city amiga y uno de los trucos o secretos para que el mesón de acero inoxidable esté brillantico o mejor dicho que tenga un brillo espejo es que cuando lo termines de lavar amiga sécalo no dejes que se seque solo sécalo con un trapo limpio seco que no largue pelusa o con un papel de cocina ahí está el secreto tú terminaste de lavar los platos seca el lavaplato terminaste de limpiar amiga seca el mesón seca las ollas limpiaste los vidrios seca los vidrios no dejes que se sequen solo porque aunque el agua esté limpia el agua mancha espero que este vídeo te haya gustado y que se lo compartas a tres amigas tuyas vas a ver que esas tres amigas tuyas van a quedar encantadas con estos truquitos y estos productos del dólar city amiga amiga que no se te olvide abrir tu canal de youtube con youtube vas a tener tranquilidad financiera pero eso sí no es milagroso pero tampoco imposible que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros ellos son callejeros porque una persona que los abandonó si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber hazlo tal vez sea lo único que reciban ese día y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar por favor busca una persona idónea que lo pueda socorrer les mando un abrazo bien cariñoso pero eso sí bien bien rompe costilla chao que dios me las bendiga y fuera carajo vamos a darle un toque de cariño y de brillo espejo a las ollas y al lavaplato de acero inoxidable chao chao y